Oye, bújame a la canción La canción es así Que raro tiene De llorar por una mujer Que raro, que raro, que raro Tenían buen momento en guerra Regan, no me regan, no voy a volver De todo el día no tiene un nero Solo un otro porno No puede suceder Biche con rock flow Aquí en la casa de Rodríguez De Nery, en ese rap Mi copa blanca de los controles Tengo que decir Adiós, en la noche No puedo